3D Job Es la historia Como sea la historia Y ya yo la mambo Me llevo la película Primero bañito de Gino Hijo, vamos a hacer el primer bañito Acá tengo al asistente Salud de Joaquí ¿Qué vamos a hacer ahora? A bañar el Gino A ver la reacción de mi bebé A ver la alegría del hermanito A ver A ver si gusta Ay, como disfruto del baño papi Y vamos a la mamita La voy a llevar a la boquita Bueno, al ojito Muy bien Creo que hay una hija que me hable Y ya que vamos a hacer No, 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 no 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 No, no No, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dí, dí, dí. Dí, 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 dí. Dí, 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 dí. Dí, dí, dí. ¿Tú quieres tutuca? No hay más? No hay más, eh? Dí, 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 dí. Dí, 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 dí. Dí, 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 dí. Dí, dí, dí. Dí, dí, dí. ¡Gracias! 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 Feliz día, papá. 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 y, papá. спасé una sounded, papá. Gracias por ver el video. 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 Tiene miedo, tiene miedo. ¡Adiós! 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 Muy bien! ¡Ah! ¡宮 quería sacar su esposo! ¡Gracias! 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 A ver, ecuatín, ¿qué tiene ecuatín? ¡Oh, qué lindo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!